El País Vasco y sus encantos podrán ser descubiertos por los vecinos de Manilva gracias al viaje que desde el Área de Cultura del Ayuntamiento se prepara para finales del mes de septiembre. Guecho, Bermeo, San Sebastián, así como el Santuario de Aranzazu o el Pasaje de San Juan serán algunos de los lugares que se visitarán. El Área de Cultura que dirige la edil Alba Jiménez está preparando un viaje al País Vasco para que los manilveños puedan conocer esta bonita comunidad. Del 23 al 28 de septiembre quienes decidan realizar este viaje podrán visitar las zonas de Bilbao, Guecho, Portugalete, Vitoria, Bermeo, San Sebastián, Onda Rivia, Pasaje de San Juan, Santuario de Aranzazu, Oñati, Vergara o Mondragón y así conocer más a fondo los encantos de esta área del norte de España. La iniciativa puesta en marcha en colaboración con Viajes Lorbel incluye autobús ida y vuelta Manilva-Málaga, AVE ida y vuelta Málaga-Madrid, autobús desde Madrid al País Vasco, guía acompañante, dos días de pensión completa y tres de media pensión, guías locales en Bilbao, San Sebastián, Vergara, Vitoria y Santuario de Aranzazu y paseo en barca en Portugalete. Almuerzo en un restaurante en Bilbao y seguro de viaje. El precio por personas de 520 euros y las inscripciones se podrán realizar hasta el 10 de septiembre en la Delegación Municipal de Cultura. Cabe recordar que las plazas son limitadas.